El panorama de los vehículos eléctricos continúa expandiéndose, impulsado recientemente por las políticas climáticas del presidente Joe Biden, la creciente demanda y los nuevos modelos de los fabricantes de automóviles. Pero, ¿estará Texas, el estado productor de petróleo más grande de los Estados Unidos, a bordo del auge de los automóviles totalmente eléctricos? La industria de los vehículos eléctricos todavía es una pequeña parte del gigante que es la industria automovilística americana. Sin embargo, las empresas americanas están invirtiendo cantidades exorbitantes para meterse dentro del mercado, desde 4x4 a carros deportivos. ¿Y qué mejor estado para empezar a invertir que el que puede ser considerado el más amigable a los negocios en todo el país, Texas? Huntsman Corp ciertamente lo está adoptando, aumentando la producción de carbonato de etileno, que se utiliza para operar baterías de iones de litio para vehículos eléctricos en sus instalaciones de Conroe. Los vehículos electrónicos tendrán cinco veces más circuitos y componentes electrónicos que un vehículo diésel. Hay una oportunidad, declaró el CEO Peter Huntsman en marzo. Tesla está construyendo una gigafábrica en las afueras de Austin para producir automóviles eléctricos, camionetas y baterías. Se espera que la planta de fabricación se complete antes de fines de 2021 y algunas operaciones podrían estar en línea mucho antes. General Motors anunció en enero que produciría solo vehículos eléctricos para 2035, mientras que Ford presentó el mes pasado la F-150 Lightning, una versión totalmente eléctrica de su camioneta más vendida. El fabricante de automóviles ha comprometido 11.5 mil millones de dólares para electrificar algunos de sus vehículos más populares. Uno pensaría que un estado que produce más petróleo que varios países sería uno de los últimos en adaptarse a la nueva ola de vehículos eléctricos. Pero Texas demuestra que las nuevas industrias verdes no se llaman así solo por ser amigables con el ambiente, sino que también tienen un gran beneficio económico. Te invito a suscribirte y a activar la campanita ya que estaremos subiendo muchos nuevos vídeos para mantenerte informado con las últimas noticias.